Lo que estoy diciendo, la extorsión se ocupa como una cuestión de alternancia al negocio de la droga, que en el momento que entró Calderón lo acaparaban cárteles de la droga, específicamente el cártel de Sinaloa, pero otros también, porque acuérdense que los cárteles de la droga, los más dominantes, tienen células locales en diferentes partes de la República o en distintos territorios que ayudan a la hegemonía o a la dominancia de estos cárteles de la droga. Entonces, cuando estos otros en el gobierno de Calderón empezaron a ver que había de alguna forma ya difícil o dificultad para transitar, para distribuir la droga, pues entonces lo que ellos hacían era diversificar. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Pues el secuestro, la extorsión y el cobro de piso y otros delitos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese es un punto de por qué hay extorsión y por qué hay cobro de piso y por qué hay todo esto. Lo otro es el marcaje, lo que decía al principio, el marcaje del territorio. Este territorio es mío porque si el presidente de la República es el líder delincuencial y yo soy parte de ese crimen organizado y tengo lado el dominio en ciertas partes del país, esas partes del país me pertenecen. Hay una cultura que empezó a surgir a partir de Calderón de pertenencia de territorio por parte del crimen organizado. Antes el crimen organizado tenía unos lineamientos y unas condiciones que en ese momento el priismo logró hacer para que existiera, por supuesto, el narco, para que existiera cárteles a los que no se les tocaba, pero había una buena limitación de las fronteras. Este cártel operaba aquí, acá y de otro lado. Entonces había como una disciplina. Con Calderón sucede completamente lo contrario. De esa disciplina de delinear cuáles eran los límites geográficos territoriales de las células del crimen organizado a un descontrol completo, porque lo que hace Calderón es que utiliza a un cartel de la droga para exterminar al contrario o a los contrarios, porque el negocio y el trato estaba con este grupo delincuencial. Entonces, habiendo dicho esto y sabiendo que el cobro de piso, las extorsiones, todo esto tienen un sentido de alternativa delincuencial, de cárteles contrarios al que protegió Calderón en su momento y por otro lado del marcaje del territorio por esta cultura de 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 es una es un asunto de me voy a apropiar de este territorio. Y en cierto sentido, en algún momento tenía tenía valor lo que estoy diciendo, porque imagínense cómo no iban a decir que eran sus territorios si los jueces, los ministerios públicos, las policías locales, las policías estatales y en algún momento ciertos retenes del ejército estaban al servicio de esos cárteles de la droga, a esos grupos delincuenciales. Entonces empezó a haber un asunto muy grave, que creo que es una de las cosas más graves y de las que va a tardar mucho más tiempo en que se solucione esta cultura de pertenencia de territorios por parte del crimen organizado que tenía.